¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¡Hola platernitos! ¿Qué tal? Soy Messi y bienvenidos a Minecraft En este nuevo vídeo de prisión y platernitos Bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en el que como siempre vamos a tratar aquí Un tema muy especial, ¿vale? Antes de comenzar con este nuevo vídeo Quería pediros perdón, de verdad, porque como podéis ver Tengo la voz un poquito chunga y es que estoy resfriado Anoche, básicamente, me costó un montón dormir Porque ya sabéis que hay muchos mocos en la garganta y tal Y que no te dejan respirar, básicamente Así que, con lo cual, hoy tengo la voz un poquito más chunga de lo normal Y se me puede notar al hablar, pero igualmente Pues yo no voy a faltar con mi cita del vídeo de prisión de todos los viernes Y aquí nos encontramos en un nuevo vídeo de prisión En el cual vamos a tratar un tema que ya podéis ver en el título del vídeo, ¿vale? El tema de hoy va a ser acerca de los servidores de PvP y de la comunidad de PvP de Minecraft, ¿vale? Yo como un jugador de Minecraft, pues bueno, he tenido varias fases He tenido la fase de jugador de survival, la fase de jugador de survival online Y también la fase de jugador de PvP Señor, ¿por qué no me deja venderte nada? No me digas que se cayó el servidor, o sea, no No puede ser que nada más empiezas a que se haya caído el servidor, ¿no? O sea, te estoy intentando vender cosas y no me deja ¡Ves! Se cayó el servidor ¡Lululululú! Vale, ¿me dejará entrar ahora o es que simplemente se cayó para siempre? No, parece ser que di como un pequeño lagazo y se fue a la puta el servidor Bueno, ya estamos aquí de vuelta Entonces, como yo os estaba diciendo, ¿vale? Este, bueno, este troleo pequeño pues ya ha pasado Yo he tenido varias etapas como jugador de Minecraft, ¿vale? Simplemente, pues, he tenido mi fase de acoplamiento al Minecraft o de aprendizaje Luego he tenido la fase de crearme mi propio mundo, jugar con mis amigos y tal Y hace un par de años, hace dos años, tirando a tres, puede ser Tuve mi fase de jugador de PvP ¿En qué servió además y a qué jugabas tú? Pues bueno, por aquel entonces yo era súper fanboy de Oli y de Hippo, ¿vale? De ambos cuando tenían 20.000, 30.000 suscriptores Y yo, gracias a ellos, aprendí a jugar a una modilla de PvP Que se jugaba bastante por aquel entonces Que se llamaba Capturar la lana, ¿vale? Capture the wall, ¿vale? Entonces había un servidor llamado Overcut Network o CTC Que, bueno, estuvo a punto de cerrar Pero bueno, ahora os contaré toda la historia completa En el cual, pues, jugabas diferentes partidas Y en la página web oficial, ¿vale? Pues en cada partida se iban guardando las estadísticas En plan las kills, las muertes, las lanas que hacías Los monumentos que rompías, los cores, etcétera, etcétera, etcétera Y a quién matabas, los amigos y todo La verdad es que la web estaba muy guay Y eso motivaba a que la gente, pues, estuviera currándose las estadísticas En todas las partidas matando gente En todas las partidas consiguiendo los objetivos, ¿vale? Que, básicamente, el juego, pues, consistía en ir a la base del otro equipo, ¿vale? Eran dos equipos, ibas a la base del otro equipo O, bueno, de más equipos A la base del otro equipo Cogías una lana que había al final Y tenías que llevarla de vuelta a tu base sin que te matara La verdad es que el mismo juego estaba bastante guay Y se hizo muy popular sobre todo porque Por aquel entonces lo grabó el Rich MC, ¿vale? O sea, hace, pues, yo sé, dos años y medio o así El Rich tenía un equipo y él estaba en ese equipo Mamía en la gaso que me acaba de dar Y el minijuego, pues, se hizo tope famoso Ya que el Rich, pues, era un youtuber bastante conocido por aquel entonces, ¿no? El servidor se petó de gente Yo empecé a jugar Ahí empecé yo, de verdad, a jugar a Minecraft Porque, sí, yo jugaba, antes de eso, a MSSG, por ejemplo O a Cubcrash y tal Pero era cojísimo, o sea, bueno A ver, tampoco es que ahora sea el puto amo Pero al menos ahora sé jugar algo Y antes, pues, no sabía ni pegar Ni correr, ni nada O sea, básicamente, no sabía nada de PvP Y gracias a los vídeos de Oli y de Hippo También a los del Rich Y a estar jugando siempre en servidor Para encontrarme con los youtubers que yo quería encontrarme Y para ser mejor Pues empecé a mejorar Y llegó un momento en el cual Pues me introducí en el tema del PvP competitivo Metiéndome a un equipo oficial Por así decirlo, de OCTC Para jugar un torneo, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí Comencé a encontrar, pues Cosas que no me gustaban Y también diferentes aspectos De la vida De un jugador de Minecraft competitivo O de Minecraft PvP En plan, ya más serio, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues bueno, nosotros echamos partidos Contra otros equipos Jugamos contra otras personas Y también, pues Íbamos conociendo gente en las partidas, ¿no? Esto a lo mejor de que te encuentras a Pepito En una partida Ves que es el puto amo Y en la siguiente partida Está otra vez Y es el puto amo Que es con su nombre Porque dice, joder El tío este sabe jugar que flipas ¡Gracias por el pico! Creo que me lo ha dado a él ¡Gracias, señor Lucho! Vale, me lo voy a guardar por aquí La verdad es que Empiezas a conocer gente Haces amigos Haces... No tan amigos Sino que hay gente Que a la muerte cae mal Porque son unos flipados O te vienen a matar O se ríen de ti cuando te mueres Y cosas de esas Y al final Se producían enfrentamientos, ¿vale? No solo en los foros Ni en Twitter ni nada Sino cuando se jugaban en plan ¿Cómo decirlo? Partidos amistosos entre los equipos Para practicar, ¿no? Por ejemplo, tienes una nueva estrategia Vamos a echar un partido amistoso Entre los dos equipos Para practicar esa estrategia O un chico nuevo Que iba a jugar en una posición Y tal y cual Porque era todo un poco táctico, ¿no? Y ahí es cuando la gente De verdad se empezaba a insultar Empezaban las faltas de respeto Que si eras feo Que si eras gordo Que si esto Que si lo otro Que si eras un niño O sea, todo el mundo Faltaba ese respeto Riendose porque a lo mejor Un equipo ganaba al otro Y decía, ah, sois malísimos Hemos ganado Madre mía Sois unos nubes Etata, no sé cuánto Y ahí ya Es cuando yo llegué Al límite mío, ¿no? Cuando yo empecé que... Empecé a ver Que todo el mundo Se estaba picando Y que no era nada sano Dije, mira, hasta aquí Me retiré de la competición Dejé de jugar en ese servidor Y toda esa gente tóxica Pues intenté Por así decirlo Alejarla de mí, ¿vale? O sea, alejarla de mí En plan, no quería saber nada de ella Ni quería meterme en más salseos Porque básicamente Estaban todo el día Metiéndose en problemas Entre ellos en la comunidad Insultándose Y generando salseos Filtrando fotos Y cachondeos Y cosas de esas, ¿no? Entonces al final Pues uno Cuando está en un juego Como es Minecraft Pues lo que quiere es disfrutar, ¿no? Tú lo que quieres Es pasártelo bien Echarte unas risas Y disfrutar sobre todo, ¿no? Hay gente que disfruta A lo mejor, eso sí Pues quedándose al seo Insultando a la gente Pero yo, por ejemplo Solo disfruto cuando Juego con mis amigos Cuando me echo unas risas Pues, no sé Ganando, perdiendo lo que sea Pero sobre todo Me lo paso bien, ¿no? Entonces, ahí Me gusta el Minecraft Cuando ya llega un momento En el cual ya no me gusta Y estoy sufriendo Y no estoy a gusto Entonces ya lo dejo, ¿vale? Entonces aquí viene todo esto más Y pues bueno, ya sabéis que La semana pasada En el video de Prision, ¿vale? Que subí la semana pasada Hablando sobre el posible Fearing de Minecraft en YouTube Que empecé a repasar Todos los servidores Que había jugado y tal En plan MSSG y tal y cual Había comentado por encima De que MSSG iba a cerrar Y, correcto, cerró ¿Qué pasó? Que ya el servidor de MSSG Dejó de ser famoso La gente dejó de jugar Y no podían mantener las máquinas Con lo cual lo cerraron ¿Qué pasó? Que básicamente Pues Badlion se comió al servidor de MSSG Todo el mundo que jugaba en MSSG Pues sigue jugando Juegos del hambre Pero el servidor de Badlion, ¿no? Lo mismo que en OCTC O sea, OCTC Era un servidor En el cual jugaba El creador de Badlion, ¿vale? Y un día, pues el creador de Badlion Dijo, oye No quiero jugar en Koji Quiero crear mi propio servidor Para pelear Contra la gente de OCTC En PvP normal Y nada de modo de juego Así que creo Su propio servidor Y yo me acuerdo que De hecho, cuando abrieron Badlion, yo estaba jugando O sea, en plan Abrieron Badlion Para echarse unas risas Los amigos que había ahí en OCTC Unos guiris Y mira a dónde ha llegado el servidor Que ahora es el más grande de Minecraft O de los más grandes de Minecraft De PvP Y todo el mundo juega a ese servidor, ¿sabes? Pues básicamente Badlion Se ha dedicado a Por así decirlo Matar a los demás servidores Indirectamente, ¿vale? Porque ¡Oh! Vale, gracias por las cosas, Paula Pero ahora no me des Si no, no me cabe todo aquí, compañera Se ha dedicado básicamente Pues a matar a los servidores Indirectamente Porque, claro O sea, ellos se han dedicado A hacer que sea el servidor Y lo que han hecho es que Otros servidores Pues se han ido a la verga Por culpa de eso, ¿no? Pero bueno Ellos no tienen nada que ver Y no tienen ninguna culpa de eso Entonces, mucha gente Pues me pregunta Más si es que Manu es mejor el PvP que tú Esida es mejor el PvP que tú Oli es mejor el PvP que tú ¿Qué haces? ¿Por qué no practicas? ¿Por qué no luchas contra ellos? Y tal Para que seas mejor Y cosas de esas Y puedas ganarles un PvP Ya, sí, en verdad O sea, yo podría practicar Y mejorar y tal Pero es que realmente Yo lo paso muy malo O sea, con cualquier juego En online Lo paso muy malo, ¿vale? Me pasa con el FIFA Me pasa con el Minecraft Cuando llega el momento Mira, ojo Vaya, gracias por las cosas Paula, mira, me voy a poner Todo eso por aquí ¡Gracias! Un saludito, Paula Mira, voy a quitar aquí La nueva esta caca Que es del diamante sin encantar Y de hecho el casco Lo voy a tirar a la puta también Adiós, casco A mí suele pasar que Cuando yo juego online, ¿vale? Cuando estoy en algo competitivo Por ejemplo, en el FIFA, ¿vale? En el FIFA 17 Ultimate Team Que ahí ya sabes Que compite para subir división Y ganas y piensas partidas y tal De la presión de ganar, perder De que estás jugando contra otra persona y tal Yo lo suelo pasar muy mal Entonces yo juego uno o dos partidos Ya depende si gano o si pierdo o tal Pues estoy feliz, estoy triste Y ya lo dejo, ¿vale? O sea, yo para mí Los juegos son algo que es para disfrutar Que está para pasar el rato Y ya cuando no disfruto Ya lo dejo En plan, a ver, ¿cómo decirlo? Yo ahora mismo el Minecraft, ¿vale? Lo tengo en el modo de que yo entro, ¿vale? Por ejemplo, ahora Grabo, pues, este vídeo de Prison O grabo Skyward O grabo un mapa de parkour O lo que sea, ¿vale? Y una vez hecho eso Pues ya me salgo Aparte que tengo el Minecraft Ya un poco aborrecido De tantos años, es normal Pues no quiero seguir jugando Si no me apetece O meterme a jugar PvP, por ejemplo Por jugar, ¿no? A mí eso no me llama la atención Porque solo me voy a cabrear Me voy a poner nervioso O decir, madre mía, qué ping Madre mía, este tío usa hacks Madre mía, tío, qué ratilla Cómo corre Mira cómo campea y tal y cual Entonces para ponerme así Mejor no juego Me pongo a ver anime Me pongo en Twitter Me pongo a ver vídeos Me río y ya está, ¿sabes? Entonces yo prefiero Pues eso, no tener ningún tipo de problema Y pasármelo bien Entonces por eso básicamente No juego PvP No es porque no me guste Si de hecho a mí me gusta jugar PvP Yo subo muchos vídeos de PvP Subo Eggware, subo Skyward Si a lo mejor me habla Nacho y me dice Vamos a grabar Willowhc Vamos a grabar esto Pues yo voy Si es de PvP Perfecto, me encanta Pero no juego for fun O sea, no juego for fun Porque para mí ya ha alcanzado el límite, ¿vale? Este es el límite máximo mío de Puedo jugar Puedo pasarlo bien Sin tener que viciarme Y pasármelo mal O pasar una visita grande Para poder mejorar O sea, yo llego A mi límite como jugador ¿Cómo decirlo? Random o casual de Minecraft, ¿vale? A mí me encanta el Minecraft Pero yo juego casualmente A Minecraft No estoy todo el día jugando Ni mucho menos Sino que de hecho Básicamente mi día Se basa en grabar Y luego también Pues en jugar un poquito a FIFA O estar viendo anime Estar viendo vídeos Y tal Entonces pues soy un jugador casual Pero me encanta el juego Vale, ¿cuánto he subido ya? Ah, mira, si de hecho ya había subido Barra Rank Hub Ahí está Vale, ¿cuánto he subido? He subido What the fuck? Sí, he subido un montón Mira, mira, mira Espérate, he subido O sea, atentos, eh Voy a vender esto primero He subido del I al J Del J al K Y todavía tengo para subir más O sea Mira, mira Pero, ¿qué pasa? ¿Me han dado dinero o algo así? Tengo 45 What the fuck? Espérate, que me puedo subir What the fuck? No, me han dado pa' Me han dado pa' de dinero Lol, madre mía Entonces, bueno, básicamente Yo no juego a PvP Aparte de que hace tiempo Pues eso, tuve esa experiencia negativa y tal Sé que la gente actualmente También sigue siendo muy tóxica Con el tema de los UHC De los clanes y cosas de esas Que se pican entre ellos jugadores Yo he visto en plan A veces que me mencionan Cuando se pican entre ellos Dos o tres jugadores en plan Eres una Z, tal, no sé qué Ah, no Y le viene otro tío al mismo clan Cállate, manco No sé qué Y tú dices, madre mía Qué ejemplo, o sea Entonces, eso la verdad Que te echa un poco para atrás A la hora de meterte a jugar así competitivo Porque sé que la gente sufre mucho Hay mucha presión Y hay mucho salseo y tal Y yo en esas cosas No me quiero meter, de verdad Así que nada, platanitos De verdad Espero muchísimo Este vídeo de prisa Me gustaría que dejarais un likecito Y también vuestra opinión abajo en los comentarios Porque seguramente Muchos de vosotros Pues habréis tenido Una experiencia parecida Estaréis metidos ahora mismo En el tema del PvP Estaréis en un clan O habéis tenido algún salseo Últimamente Así que dejadlo abajo en los comentarios Para comentar libremente todo el mundo Pues lo que ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta, platanitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!